Un crío escondido, y ahí hay otra vela colorida. Los bandidos están buscando a los niños. Cabrones locos, no se sabe cuándo está allá. Vamos a acercarnos. ¡Muele, perro! ¿Quién hay más? Me envía un hermano tuyo. ¿Dónde está Cawit? Se la llevaron, con los demás, a una casa de la ciudad. La dueña es Gaia, una señora rica. Está junto al templo de Hathor. ¿Salvarás a mi familia? Por la diosa madre, que lo haré. ¡Crew! No recordaba yo que el arco era tan bueno en el juego. ¡Capala! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por aquí? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Larga vida! ¿Te manda Nef? No, el joven Ifri. ¿Dónde está? ¿A qué te refieres? Te he seguido hasta aquí. Lleva a Matía. ¡Vamos! ¿Por qué no vas con ellos? Pienso encontrar a la zorra romana que nos ha hecho esto. Ayúdame a matarla. Ve a la casa de Nef. ¡Nivel 30! ¡Eso! ¡Eh, espera! ¡Nos se te... ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El largo estaría bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, o sea, empecé la historia. Ya, este montón de cocodrilos muertos bastará para llevar a Tutmosé al huerto, muertos, huertos, ay, no, me lo está pegando. He aprovechado ahora para quitarme series de encima. Ya me he quitado una, también quitaré esta, luego me quitaré Skyrim y ya seremos libres. ¡Gracias! 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 A ver, un segundo. ¡Gracias! 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 Listo para servir. Listo para servir. Listo para servir. El palacio está infestado por la muerte de Sobek. ¿Los has visto? En la piscina, restos humanos para atraer cocodrilos. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué el malo hace maldades? Cuando llegaba, vi a un par de personas cargando cuerpos en botes y zarpando. Voy a terminar con este dislate. Claro que sí. Y como leal compañero que soy yo, te pondré tras la pista de los responsables. Uno fue hacia el palacio y el otro se dirigía al templo de momificación. Toma tu media paga, como acordamos. ¡Te veré de nuevo en mi barco! Hombre, pues voy a ir para el camino seguro. ¿Qué tal Tutmosé el temible no suena tan bien? ¿Qué tal Tutmosé el perro? ¿Qué me ruen de su? ¿Qué tal Tutmosé el temible? ¿Qué tal Tutmosé el temible no suena tan bien? Tiene que estar de broma. Tiene que estar de broma. Ok. No me esperaba que la persona que estuviese atrayendo cocodrilos muriese a base de cocodrilos. No me esperaba que la persona que estuviese atrayendo cocodrilos. Un bellaco responsable de los ataques de los cocodrilos. No me esperaba que la persona que estuviese atrayendo. Los hijos de Sobek estarán más tranquilos.